¡Qué menudo! ¡Qué comiente! Cuando éramos pequeños, íbamos al cole por la mañana. ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Uy! ¿Qué sueño tengo? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Eso es camarizo! ¡No me gusta! Después, nos íbamos a comer a casa. ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, chicos! ¡Eso es muy rico! ¡Y volví a ir al colegio para matarme! En el colegio jugábamos a la copa. ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡También jugábamos al fútbol! ¡Chuta! 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 ¡Joder! ¡Chuta! 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 ¡Uh! ¡Y jugábamos al escondite! ¡Ven listo! ¡Ven listo! ¡Ven listo! ¡Ven listo! ¡Ven listo! Y como no teníamos tablas ni móviles, pues leíamos mucho. Y hacíamos los deberes. Porque si no hacíamos los deberes, los profesores nos castigaban contra la pared. Incluso nos pegaban con la regla. Pueuxas, Pueuxas, Pueuxas... ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡No, a saludar! ¡Bravo! ¡Bravo!